Todo con Orlando Estimados amigos sean bienvenidos, yo soy Orlando Urdaneta están viendo ustedes CB24 desde el corazón verde de Centroamérica transmitiendo para nuestra región, el resto del mundo, las galaxias circunvecinas y todos aquellos extraterrestres que se comunican a diario por nuestras redes Antes de comenzar con el análisis del panorama mundial, un comentario En aras de mejorar mis habilidades como comunicador y usuario de las redes que por cierto, como ha evolucionado el castellano antes las redes eran para no caerse y ahora se usan para levantarse Bueno, lo cierto es que tengo un amigo muy bromista que me hizo creer que ya había salido el iPhone 8 y medio Claro, como se parecen y él sacó su cosa con su estuchito nuevecito, yo le creí pero no conforme con eso, lo agarró y aprieta un montón y dice Siri, sí señor, Siri, llego como en media hora a la casa por favor, móntame la ollita mediana con suficiente agua para hervir una pasta no le pongas mucha sal Yo me quedé epate Y mi desgraciado amigo agrega Ah Siri, sacame una camisa de las blancas y la alisa un poquito que voy a salir para una reunión No le pongas agua a las plantas que ya yo lo hice esta mañana Y por favor, hoy acuéstate temprano que después por la mañana no te quieres levantar Claro, después me aclaró que era una broma Pero entonces comenzamos a fantasear con la posibilidad de que eso llegara a ocurrir algún día Oye, tú te imaginas que te puedes decir Siri, por favor, baja y me buscas en el carro, no sé, la corbata que se me quedó Se incorporó a la discusión una amiga, productora de televisión ella Y por supuesto ahí fue donde la conversación se convirtió en discusión Porque ella leó que era discriminatorio que esa versión de mucama electrónica fuera mujer ¿Por qué no hacían uno con voz de hombre? Y en parte estuvimos de acuerdo Entonces le pusimos nombre de hombre Entonces se llamaba Archibaldo Que es como se llaman la mayoría de los mayordomos de todas las películas y obras de teatro Claro, todo iba bien Hasta que uno de nosotros tuvo que llamar a Archibaldo Y decirle Archibaldo, prepárame la ducha y quédate allí para que me enjabones la espalda ¿Cómo? ¿What? Ya regresamos Nada, es una manera de llenar tiempo Porque estaba tratando Carmix en Panamá Para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de su vehículo Recuerda que tenemos la mecánica en general para autos y para 4x4 La gente dice ¿Por qué dices 4x4? ¿Por qué es tan difícil, tan delicado Trabajar los 4x4? Y afortunadamente Ese señor que está ahí al frente de Carmix El propietario del señor Gustavo Enrique Tiene 4x4 Yo creo que tenía como 11 años de edad Entonces sabe perfectamente qué hacer con los 4x4 Recuerde Además tenemos mantenimiento para el aire acondicionado Instalación de accesorios para todo tipo de autos y 4x4 Visita Carmix en la calle 14 arriba abajo a 100 metros de la vía España O llámanos por el 6671-2563 y 4x4 No mentira 6671-2563 Aquí están las nuevas Antes decían las buenas nuevas Pero como ahora casi nunca son buenas De casualidad son nuevas Hotel ofrece ayudar en solución entre gobiernos De España y Cataluña Fíjense el comunicado Dice Mariano Carles Nosotros ponemos las primeras 3 horas Y ustedes la solución Este fue el anuncio que apareció en la prensa española este jueves Y que fue lanzada por la cadena hotelera BuyHours.com 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 Popular por alquilar sus habitaciones por horas Y no solo por día como la competencia Ojo para los malpensados La alquilan por horas Porque hay gente que llega a las 11 de la noche A dormir Y se tiene que ir a las 6 de la mañana Y paga 24 horas Que de paso Usted paga 24 horas Pero lo votan a la 1 de la tarde Y ha llegado la hora que ha llegado O a las 11 de la mañana O a las 3 Bueno Hasta hoy había plazo para que el gobierno central de España Y el de la Generalitat de Cataluña Alcancen un acuerdo Antes de que el Senado apruebe la aplicación Del artículo 155 De la construcción que permite al gobierno De Rajoy Adoptar medidas necesarias Para forzar una comunidad autónoma Al cumplimiento de sus obligaciones Las partes siguen enfrensadas Enfrensadas Sí, porque es frensadas Y pues cualquier medida Para buscar una solución Es bienvenida Tal vez incluso la propuesta que lanzó Este hotel Ojalá esta solución Fuera suficiente Byhours.com Dijo Que ninguno de los dos líderes Ha aceptado la propuesta Así son ellos Lo arrestan Y asegura Que viajó en el tiempo Para advertir sobre una invasión alienígena Todos los que Tenemos la mala costumbre De salir de noche Y volver de día A la casa La teníamos Este Hemos inventado Cualquier excusa Tanto a la policía Como al volver a la casa Pero Brian Johnson Se votó Podría ser La mejor apuesta De la raza humana Para sobrevivir Ante una invasión alienígena Ay, perdón Pero la policía Lo arrestó Por borracho La policía De Casper En Estados Unidos Fue llamada A un domicilio Y encontró A Brian Johnson Tratando de convencer A la gente Para que saliera De la ciudad Debido a la inminente Invasión alienígena También exigió Ver al alcalde De la ciudad Johnson le dijo A la policía Que había viajado En el tiempo Desde el año 2048 Para advertir A la población Sobre una invasión alienígena Yo hubiera sido Al policía Y le pregunto ¿Todavía está Trump de presidente? Johnson se quejó De que su viaje En el tiempo Había salido mal Ya que él pensaba Aparecer en el 2018 Y no en el 2017 Estas cosas pasan Cuando uno viaja En el tiempo A veces se Los policías Notaron que tenía Los ojos inyectados De sangre Caminaba tambaleante Y olía alcohol O sea Probablemente Había estado tomando ¿Verdad? En lugar de usar Su experiencia Para repeler Invasiones extraterrestres La policía de Wyoming Lo arrestó Por borracho Perdón Por intoxicación pública Demandaron A sus vecinos Por copiarles La casa Y eso tiene sentido Si usted es una persona Que bebe Y llega A la cuadra suya Y el vecino Le ha copiado la casa Capaz que usted Se meta en la casa Que no es Y si el vecino Tiene el sueño pesado ¿Cómo le va a ir A la vecina? Una familia En Forest Hill Toronto Llevó a sus vecinos A los tribunales Por copiar El diseño De su multimillonaria Casa Disminuyendo Así el valor De su propia vivienda Están pidiendo 2,5 millones De dólares Por daños Resulta que no se puede Simplemente copiar Los elementos De diseño De una casa Que te gusta Sin sufrir Las consecuencias Barbara Ann Y Eric Christian Blatt Fueron llevados A juicio Por sus vecinos Jason y Jory Chapnick Cuya casa Supuestamente Habían utilizado Como inspiración Para renovar Su propia Vivienda Los Chapnick Afirmaron Que los acusados Habían arreglado Su casa Logrando un resultado Sorprendentemente Similar a la suya Incluyendo el uso De piedra Coincidente Con el mismo tono azul El matrimonio Reclamó 1,5 millones De dólares En daños 20 mil En daños legales Por derechos De autor Un millón En daños punitivos Y que los acusados Cambiaran El aspecto De su casa Bueno Ahí Lo más fácil Es cambiar El aspecto De la casa Eso es lo que Tiene que hacer Una fiesta Invitar unos 50 niños Y eso Le cambian El aspecto De la casa En cosa De 2, 3 horas Cadena de karaoke Ahora Yo Bueno Toronto Que es lo que yo conozco Las casas son todas así De piedra Y con el techo A dos aguas ¿Ah? Que difícil es decir Que se lo copiaron Dígame en Miami Que todas son igualitas ¿A quién vas a demandar? Cadena de karaoke Ofrece Descuentos A parejas Que se besen En público Yo no entiendo eso ¿Cuál es el problema? En occidente La idea de cantar En un karaoke Está asociada Con ir a un bar Llamar la atención Al subirse al escenario Para cantar una melodía Delante de un grupo De extraños Sin embargo En Japón El país natal Del karaoke O karaoke Es mucho más común Ir a un box De karaoke O karaoke Donde tu grupo De amigos Tendrá una habitación Privada Solo para ustedes Con un menú Completo De alimentos Y bebidas Si bien hay mucho Besuqueo En privado En la box Del karaoke La caja Del karaoke La cadena Jumbo Karaoke Jairoba También conocida Como Yankara Está animando A sus clientes A participar En una breve Exhibición Pública De afecto No te voy a poder Manifestar afecto En mucho rato Como parte De su campaña Karaoke Kiss For Yankara Que tiene su mayor presencia En el área De Osaka Ofrecen descuentos Ofrecen descuentos Y regalos A las parejas Que comparten Un beso En el mostrador De recepción Donde los clientes Solicitan una habitación El regalo Exacto Depende De la sucursal Específica Pero las tres opciones Son Una hora de karaoke Gratis Treinta minutos De karaoke Gratis Y una bebida O postre Gratis No es una opción Que vuelva loco A uno A menos que te dejaran La habitación A ti solo Usted se puede quitar Los guantes De boxeo Mientras termina El programa Hablemos De Paradise Car Rental Costa Rica Tiene paisajes Exóticos Playas exuberantes Bosques Y montañas Pero Costa Rica Tiene un secreto Para recorrerla Paradise Car Rental ¿Por qué? Porque Paradise Car Rental Tiene los vehículos Más adecuados Para cada paseo Para cada actividad Y sobre todo Tiene las mejores tarifas Las más económicas Las más convenientes Paradise Car Rental A 700 metros De aeropuerto Juan Santa María Oficientro Plaza Aeropuerto local C8 Hasta luego Bueno Quiero invitarlos Una vez más Hasta mañana Hay chance Pero si ahorita Mismo Ustedes entran En la dirección E-mail Que está en la pantalla Ustedes van a poder Reservar Su lugar Y decir Cuántas personas Somos 10 15 Hay grupos Hasta de 30 personas Escriba a Eventos.concasa.gmail.com Y nos vemos mañana Allá en el stand up comedy Del club Terrazas Terrazas de Me lo quitaron Club Terrazas del Norte En San Rafael de Alajuela Para que disfrutemos todos De un buen rato De humor Además humor Para todo público Claro No pueden entrar menores No pueden entrar niños Pero Es humor En el Cuando digo para todo público Es que lo entienden Todos Todos No es que sea Solamente para venezolanos ¿Verdad? Humor para todos De todas partes Después que uno hace humor En Miami Uno hace humor En cualquier parte del mundo Porque después que tú Estás contando un chiste Y tienes que decir Entonces venía La viejita en el autobús O sea en un micro O sea en un camión O sea en una buseta Por eso que yo siempre digo Que cuando termina Decir todos los similes De la palabra autobús Ya la vieja Se bajó Y el borracho también Y no hay chiste ¿Qué le ha enseñado A usted la universidad? A mí me enseñó Algo muy importante La universidad De ciencias empresariales Que la vida moderna Nos enseña Que la preparación Académica Es vital Ya eso no es un lujo Ay no Es que él estudió Porque el papá tenía No, no, no Hay que estudiar Porque si no Usted no figura En pizarra Una carrera En ciencias empresariales Estía lista Para triunfar En la búsqueda De tu mejor futuro financiero La universidad centroamericana De ciencias empresariales UCEM Fue creada Para brindarle A sus estudiantes Una sólida base profesional En los campos científicos Tecnológicos Y humanísticos La universidad de ciencias Empresariales Tiene las carreras más económicas Y el más alto nivel Visítanos Diagonal a la esquina noroeste De la catedral de Alajuela En Costa Rica Bueno De todas las cosas Que puede hacer una persona Con la locura moderna Del celular Está saltar de un crucero Para recuperar el teléfono móvil ¿Qué tal? Una mujer De origen chino Intentó Saltar de un crucero Para recuperar su teléfono móvil Un video capturado Por la tripulación De la nave Muestra Cómo la joven Entre gritos Y forcejeos Intenta lanzarse Por la borda del barco Para recuperar su teléfono Que en un descuido Se había caído al mar Ahí la tiene ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, te Greek En principio ¿Qué tal? ¿Te has held 2 kiluces ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo de todo saco un aprendizaje, yo me imagino que a la calle debe ser sueltenme. Bueno, podría decirse que esta mujer intentó recuperar su móvil a toda costa. ¡Ay, qué gracioso! Mar, crucero, costa. Se le puede poner también a toda costa Concordia. Esa mujer se reventó en la isla. Bueno, qué increíble, ¿no? Estoy tratando de acordarme de una cosa que me dijo alguien y ahora se me olvidó de que todos... Le puse un nombre al celular y la verdad que andamos todos como tontos con el celular. Mujer de 65 años, una niña, se cuela desde hace 14 años en funerales para comer gratis. Teresa Doyle, de 65 años, de Slough, en Reino Unido, ha estado asistiendo a cada velorio de su iglesia durante más de 14 años, lo que probablemente sería considerado encomiable por su parte, si no fuera por las muchas acusaciones de que lo ha estado haciendo solo para almorzar gratis. El hábito de Teresa Doyle de colarse en funerales recientemente llegó a los titulares en el Reino Unido con varios vecinos y miembros de las familias de personas fallecidas a cuyas ceremonias y servicios funerarios ha asistido a lo largo de los años, alegando que se entromete con las personas en su momento de duelo para llenar su estómago. La mujer simplemente aparece, finge haber conocido a los difuntos y a veces incluso conversa con sus amigos y antes de atacar el bufé, como si no hubiera un mañana, a veces hasta incluso se guarda algo de la comida para llevar, para llorarlo en su casa. Deja su casa con su colorida ropa diaria, pero en la cesta de su bicicleta hay un traje de funeral negro con el que se cambia en el baño de la iglesia, dijo uno de los vecinos de Doyle. Cuando llega al funeral se pone la ropa sombría, va al velorio y luego se sirve comida, la trae a su casa, pone en su congelador. Teresa ha estado haciendo esto por cerca de 14 años, pero lo más extraño es que ella se cuela en los funerales de los extraños en forma completamente descarada. Bueno, esto realmente no es de extrañar. Antiguamente daban licor en los velorios, generalmente lo que llaman un carajillo, o sea al café le echaban un chorrito de ron o de brandy, según la categoría del muerto. Y entonces pues era típico, típico era que se colaran los bebedores. De madrugada no había cosa más segura que tener que estar sacando dos o tres borrachitos de los velorios, porque además en los velorios, claro, uno no conoce la vida del muerto, entonces llega un señor o una señora y se sienta y no es quien para decidir si esa persona conocía o no al difunto. Hay cuentos tremendos de borrachitos, ¿qué pasó? ¿qué dicen? Es que me estaba acordando de uno, pero no lo puedo contar. Después cuando iba llegando al final digo ¡no! ¡Qué horror! No, los borrachos son una cosa impresionante. Había uno que lloraba y decía ¡no somos nada! ¡No somos nada! ¡No somos nada! Se le acercó alguien, ¡concho! ¡de cuánto lo siento! ¡caramba! Usted era algo del difunto. No le estoy diciendo que no somos nada, porque ella se para cada vez que toca poncha a mi cámara. Nunca me poncha, porque siempre se para cuando viene el poncho. Se inyecta bacterias milenarias para permanecer joven. La mujer, apodada Manush, se describe a sí misma como una rata de laboratorio humana, por ser la primera persona en el mundo que se inyecta Bacillus F, una bacteria antigua cuyas células aparentemente no muestran signos de envejecimiento. Lo ha estado haciendo durante los últimos años, perdón, durante los últimos tres meses y afirma que ya está logrando que su mirada se vea más joven que su edad. El Bacillus F, pero pareciera que se lo chupa por la expresión en la cara. El Bacillus F fue descubierto por los científicos rusos en el permafrost del noroeste de Rusia en 2009 y luego fue considerado como una sensación científica. El ADN de la bacteria fue desbloqueado en el 2015 por un equipo de investigadores que afirma que a diferencia de otras células en la naturaleza, las células del Bacillus F no muestran signos de envejecimiento. Como el proceso, el procedimiento, perdón, es experimental, ningún médico podría inyectar a Manush con la bacteria Bacillus F sin arriesgarse a perder su licencia. Por eso la actriz decidió hacerlo ella misma bajo la supervisión de un médico y amigos. En caso de que algo malo suceda, la mujer ha estado inyectándose la extraña bacteria en sus venas cada dos semanas y espera subir la dosis y la frecuencia pronto. ¿Parecen esas cosas de las películas esas que de pronto la gente se empieza a transformar? Porque a lo mejor pueden pasar varias cosas, una que se muera y otra que nunca rejuvenezca, sino que se envejezca y cuando le pregunte a la bacteria por qué no funcionó, le diga, era un Bacillus. Ahí está mi mejor cliente. Gracias, hermano. Aceptamos tarjeta, eso me mata. Bueno, amigos, hasta aquí nuestra visión de hoy. Que el Dios de Super me los bendiga y acompañe siempre. ¿Era rápido? Ah, entonces, tranquilos, me despido de ustedes con toda calma y parcimonia. Les deseo toda la felicidad del mundo y espero que... Parcimonia, es una palabra del castellano. Y espero que nos podamos volver a encontrar muy pronto aquí en la señal de CB24, hermanos míos. Os deseo la paz. ¡Dale pues, adiós!